La luna de esta noche no me alumbra Yo no tengo perdón ni tengo culpa El fuego y la pasión Me tienen sin razón Y siento haber perdido el control Recuerdo cuando me lo presentaste Recuerdo que a esta fiesta lo llevaste Y ves que lo vi bailando junto a ti Que no puedo pensar en nada más Muy dentro de mi alma lo sabía Pero creérmelo yo no podía No me vuelvas a hablar Amiga, deslea Escucha mi silencio en soledad No crees que al decírmelo Comprende, yo voy a perdonar Comprende, olvídatelo ya De ti nunca será No vuelvas a cruzarte nunca más Comprende, yo voy a perdonar Comprende, yo voy a perdonar Comprende, yo voy a perdonar Tanto sueños que seguir Tantos sueños que alcanzar En lo que queda por vivir Un día te puede llegar Y no te debes confundir Porque no siempre volverá Mamá, 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 mamá Llévame a soñar Abra el más tu corazón Abra el más tu corazón Abra el más tu corazón Siempre hay caminos que seguir Tantos sueños que alcanzar En lo que queda por vivir El día te puede llegar Y no te debes confundir Porque él siempre volverá Mamá, mamá Mamá, mamá Llévame a soñar Abra el más tu corazón Abra el más tu corazón Abra el más tu corazón Oh, 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 oh Abra el más tu corazón Eh, 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 eh Mamá, mamá, eh, eh, eh Mamá, eh, eh, eh Mamá, eh, eh, eh Y puede pasar Que te lleguen buenos tiempos por vivir Para compartir detrás mis sueños Oh, 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 oh Abre más tu corazón Oh, 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 oh Abre más tu corazón Oh, 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 oh Abre más tu corazón Oh, 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 oh Abre más tu, yeah Oh, 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 oh Abre más tu corazón Abre más tu corazón Abre más tu corazón Abre más tu, yeah DJ Victor Chalek I see it worldwide How we come alive I hear the drum roll Just like a beating heart You've waited so long You're feeling so strong Tus sueños se hizo realidad Y ahora es tiempo de brillar Ya mis amores quedaron atrás Hay que sentir la emoción Para ganar aquí no hay looking back Se juega con el corazón Finally we can go crazy People are feeling amazing Feeling alive Letting shine Vamos ya mi gente Come on Let's go and put your hands up Ya comen por las fiestas También no lo quisiera Come on Let's go and put your hands up Don't touch the sky Leave a moment Let's go and turn your hair The drums hit it loud We pop it in Take my hand It's time to celebrate Just build your heart Hit it loud We pop it in We pop it in We pop it in We pop it in Like one big nation No separation Tick na in platy All the diners are just nice We feel the same love Without the same song Y juntos gritaremos Go, 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 go Ya los temores quedaron atrás Hay que dejarse llevar Para ganar aquí no hay looking back El sueño será realidad Sala de un poco crazy People are feeling amazing Siento el amor Hazlo brillar Vamos a mi gente Come on Let's go and put your hands up Ya comen por las fiestas Pas mi mundo que vier Come on It's time to be the moment All right Ya comen por las fiestas Un bien Un look it in We pop it in The sky Vamos a test When you're here The drums hit it loud Mi papi dim Take my hand It's time to celebrate Just build your heart Hit it loud Mi papi dim Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Un look it in Mi papi dim Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh We pop it in Ole, ole Ole, ole Ole, la Ole, ole We pop it in Ole, ole Ole, la Ole, ole We pop it in Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok. Por el que pueda yo encontrar tal vez alguna verdad No solo vuelvo un minuto más Cuando estás aquí, cuando estás allá No solo vuelvo un minuto más Solo quiero que te vayas ya a este lugar Quiero que estupar Después es mi misión Por tu inventa mi visión Soportar Mis palabras ya no más No valen, no valen la pena Comenzar A encontrar lo que no había dentro de mí No sé si hay algún lugar Por el que pueda escapar de tanta injusta maldad No solo vuelvo un minuto más Cuando estás aquí, cuando estás allá No solo vuelvo un minuto más Solo quiero que te vayas ya a este lugar No solo vuelvo un minuto más Cuando estás aquí, cuando estás allá No solo vuelvo un minuto más Solo quiero que te vayas ya a este lugar No solo vuelvo un minuto más No solo vuelvo un minuto más No solo vuelvo un minuto más Cuando estás aquí, cuando estás allá No solo vuelvo un minuto más Solo quiero que te vayas ya a este lugar No quiero que te vayas ya a este lugar No solo vuelvo un minuto más No quiero que te vayas ya a este lugar No quiero que te vayas ya a este lugar No quiero que te vayas ya a este lugar No te soporto más No te soporto un minuto más Cuando estás aquí, cuando estás allá No te soporto más 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 Siempre hay caminos que seguir, con tus sueños que alcanzar, en lo que quiero por vivir Un día te puedes llevar, y no te desvieras con ti un mil, porque no siempre volverás Lévame a soñar Siempre hay caminos que seguir, con tus sueños que alcanzar, en lo que quiero por vivir Un día te puedes llevar, y no te desvieras con ti un mil, porque no siempre volverás Lévame a soñar Lévame a soñar Abre más tu corazón 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 J. Victor, Caladillo 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 Y puede pasar Abre más tu corazón Abre más tu corazón Abre más tu yeah Abre más tu corazón Abre más tu corazón Abre más tu corazón Abre más tu yeah J.V. Carvalho Abre más tu corazón 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 No dentro de mi alma No sabía Quiero creérmelo No dentro de mi alma Abre más tu corazón Quiero sacar la soledad No dentro de mi alma Abre más tu corazón 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 En mi corazón Quiero vivir Con tu tan campeón En mi espuete Todo mi amor En su amor En mi espuete A su voz En mi espuete Quiero sentir Que me gusta la piel En el de esta pared Adentro Todo el culo En mi espuete En mi espuete Adonde se va Tocan esto mal Se va por las putas Y no puede parar No puede parar Está de gritar Arriba Nosotros Con fuerza Uruguay Pelota Contra el piso Frente en alto Levante la tu casa Vamos a pentejar Pintana de celeste Bien celeste Arriba a nosotros Por fuerza Uruguay Celeste Aunque hay que era celeste Que no cueste Son cosas Que se aprenden En la vida Yo la llevo acá Tatuada en la piel Gerencia del barrio Que me dio de ser Queremos sacar afuera Lo que guardó en el alma Todo el cabrón Todo el mar Quiero gritar el puente Todo mi amor Celeste Amor y gozai Quiero quitar la cera Quiero quitar mi cara Con el color del cielo Dejar Que llego a sentir adentro Todo el purón De grito Pero todo mi amor Estai Para ir a bailar Pelota Contra el piso Frente en alto Llévatela a tu casa Vamos a festejar Guitarra de celeste El celeste Arriba a nosotros Por fuerza Uruguay 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 DJ Víctor Ahora ya no estás Quieres tuve al querer La melodía de tu pasión Solo quedan palabras flotando Te esperas en mi corazón 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 Pero Pero Me di cuenta del juego Y no vuelvo a caer En tu casa Basta de aquí Basta de todo Sufriste amarme Te falto coraje Basta de aquí Basta de todo Basta que no quiero Basta que me muero Basta que me muero Volver a pagar este precio siempre es muy tu querer Juntaste con mi ilusión, mi ilusión Caí en tus tentaciones Creía ser tu princesa cuando solo te amamos de montón Pero ya, ya me di cuenta de nuevo Y no vuelvo a caer en tu lugar Basta de ti, basta de todo Como sufriste amaré, te faltó por aquí Basta de ti, basta de todo Basta que no quiero, basta que me muero Basta de ti y ya no quiero Como sufriste amaré, te faltó por aquí Basta de ti, dice mi corazón Basta que no quiero, basta que me muero Basta de ti, basta que me muero Basta de ti, basta que me muero, basta que me muero Que no puedo sin ti, aprender a renunciar, me ha dejado sin robar, que ahora sé bien que te perdí. ¿No será que aún me duele tu ausencia? ¿No será que me siento morida? Si no quisiera continuar, no fue por no verte más, y ahora sé que me arrepentí. ¿Por qué tu amor me hace falta y me encadena? ¿Por qué no encuentro otra razón para vivir? ¿Por qué tu amor? Así que amor es mi fintera, y te juro que esta pena, te la debo solo a ti. ¡Hata y envenena! Yo te juro que esta pena, yo te juro que esta pena, te la debo solo a ti. ¡Hata y envenena! Yo te juro que esta pena, yo te juro que esta pena, te la debo solo a ti. ¡Hata y envenena! Yo te juro que esta pena, yo te juro que esta pena, yo te juro que esta pena, yo te juro que esta pena. Y yo te juro que la verdad, yo te juro que esta pena, y ahora saben que te perdí. No será que aún me duele tu ausencia O será que me siento morida Si no quise continuar, no fue por no verte más Y ahora sé que me arrepentí Porque tu amor me hace falta y me encadena Porque no encuentro otra razón para vivir Porque tu amor más que amor es mi condena Y te juro que esta pena te la veo solo a ti Mata y envenena, yo te juro que esta pena Yo te juro que esta pena te la veo solo a ti Mata y envenena, yo te juro que esta pena Yo te juro que esta pena te la veo solo a ti Mata y envenena, yo te juro que esta pena te la veo solo a ti Mata y envenena, yo te juro que esta pena Mata y envenena, yo te juro que esta pena Mata y envenena, yo te juro que esta pena Mata y envenena, te la veo solo a ti Mata y envenena, yo te juro que esta pena Yo te juro que esta pena te la veo solo a ti Mata y envenena, yo te juro que esta pena te la veo solo a ti Mata y envenena, yo te juro que esta pena te la veo solo a ti Mata y envenena, yo te juro que esta pena te la veo solo a ti Cada vez que mis sueños son echados al fuego La noche me alimenta, la esperanza es un juego Hay que tenerle valor, hay que tener coraje Sentirle al dolor y no tengas temor que la vida es un viaje Hay que tener, hay que tener valor, hay que tener coraje Confríele al dolor y no tengas temor que la vida es un viaje Cada vez que el desprecio amenaza mi calma Cada vez que el desprecio amenaza mi calma Es una nueva tierra y no tengas temor que la vida es un viaje Es una nueva tierra, milagrosa y sagrada Confríele al dolor y no tengas temor que la vida es un viaje Hay que tener, hay que tener, hay que tener valor Hay que tener, hay que tener coraje Hay que tener, hay que tener coraje Confríele al dolor y no tengas temor que la vida es un viaje Hay que tener, hay que tener, hay que tener valor ¡Jabayla! Yo le creí sin preguntar, me volví a enamorar Esperando tu regreso, robaste mi corazón Y hoy vivo de una ilusión ¿Por qué me muero por estar entre tus brazos? ¿Por qué me quemo en el recuerdo de tu amor? Dame un poco de ti Quédate aquí Te necesito nuevamente tu calor ¿Por qué me muero si no tengo tus caricias? ¿Por qué me falta tu gizano corazón? Amame una vez más Y ya verás Que de este fuego nunca te arrepentirás No, no me vengas a mentir Si ya sabes que al partir Dejarás en mí una herida Ven, no me niegues tu calor Te lo pido por favor No te vayas de mi vida No puedo seguir sin ti Amor, ay, qué tontra a mí ¿Por qué me muero por estar entre tus brazos? ¿Por qué me quemo en tu gizano corazón? Dame un poco de ti Quédate aquí Que estoy viviendo de una mágica ilusión ¿Por qué me muero si no tengo tus caricias? ¿Por qué me ahogo en el recuerdo de tu amor? Dame un poco de ti Quédate aquí Que necesito tu gizano corazón 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 Dijay Victor 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 Victor Dijay Victor Dijay Victor Dijay Victor Dijay Victor